La enfermedad mundial Tristemente la enfermedad mundial sigue afectando al mundo de la farándula. A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer que Lady Noriega, quien interpretó a la inolvidable Pepita Ronderos en una exitosa telenovela de Telemundo, actualmente se encuentra hospitalizada en Colombia. Ella está tratando de salir adelante por su vida. Mario Cimarro, Dana García, Paola Rey y Michelle Brown No fueron los únicos integrantes de la telenovela de Telemundo, pasión de gavilanes que se pudieron ganar el cariño del público. Este melodrama contó con muchos personajes secundarios que aunque no tuvieron tanto protagonismo en la historia, lograron dejar una huella imborrable en la audiencia. Este fue el caso de la carismática cantante de la Alcalá, Pepita Ronderos, interpretada por la actriz y cantante colombiana Lady Noriega. A pesar de que ella formaba parte del bando de los malos, supo ganarse la simpatía de millones de televidentes. En estos momentos, tristemente, la actriz está viviendo un delicado momento de salud tras haberse contagiado de la enfermedad mundial. En algunos medios de comunicación se ha dicho que se cree ella se pudo haber contagiado después de haber dado un concierto en la ciudad de Popayán, el día 28 de marzo. Actualmente la actriz y cantante se encuentra internada y conectada al oxígeno en el Hospital de Medellín. A través de redes sociales, afortunadamente ella pudo mandarle un mensaje a sus seguidores, agradeciéndoles todo su apoyo en estos momentos tan difíciles. A través de su cuenta de Instagram, Noriega escribió Gracias a todos por sus oraciones, me parece inaudito que el ser humano sea capaz de hacer un bicho de estos para eliminar a sus congéneres. Es muy feo lo que se siente, pero aún más triste saber que esto ha sido provocado con toda la intención de afectar a tantos millones que están viviendo esta enfermedad. Numerosos actores y actrices que trabajaron a su lado en la producción de Telemundo comenzaron a pedir muchísimas oraciones para esta artista, entre ellas la actriz de origen argentino, Lorena Meritano, quien en la producción le dio vida a Dinora Rosales. Desde su cuenta de Twitter, ella escribió Todo mi amor y oraciones para Lady Noriega. Acabamos de comunicarnos y se va a poner Bien pronto si Dios quiere. Te adoro, reina. Efraín Buitrago, el manager de la artista. Ahora, a través de redes sociales, informó que afortunadamente Lady se encuentra en hospitalización general y todo el tiempo está acompañada de especialistas. Efraín añadió que la actriz se encuentra estable en una habitación general que no está en UCI. Al pendiente de ella está un internista y un neumólogo haciendo todo lo posible, cuidándola y viendo que está evolucionando de una manera positiva. Después de darse a conocer esta noticia, la propia Lady Noriega, a través de redes sociales, quiso dar a conocer que su contagio se llevó después del 30 de marzo y que fue en la ciudad de Medellín, que aunque ella sí estuvo en Popayán, aseguró que en ningún momento formó parte de alguna aglomeración, añadiendo incluso que no tuvo contacto con personas o aglomeraciones de alguna marca comercial. En otra publicación pasada, Noriega también aprovechó para agradecer a sus más de 200.000 seguidores, principalmente por estar al pendiente de su salud y por todo el apoyo que le han brindado en estos momentos tan difíciles y complicados. A pesar de que en estos tiempos hemos visto que ya empezó la vacunación, esta situación todavía no termina. Aunque a ti ya te hayan vacunado, no estás exento. Por esta razón nosotros, aquí en el Muro de la Fama, te seguimos pidiendo que por favor te cuides mucho. Mantén la sana distancia, lávate las manos frecuentemente, no asistas a lugares con mucha gente. Si es posible, quédate en casa. Y por supuesto, sigue las medidas que dan las autoridades. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.